Hola mi gente preciosa, como estan? Espero que se encuentren muy bien, asi como yo me encuentro, ay miren que ando tan relajada porque esta tan caliente gente, esta haciendo viento, miren aquella cuestión de como se menea, pero miren hoy al mediodía ha estado un clima, ay que horrible, caliente, 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 horrible, bueno mi gente el motivo de hacer este video es para decirle que los amo y que les agradezco mucho por siempre estar a mi lado, por siempre estar comentando, bueno les quiero hacer este video para aclararles algo gente, porque algunos de ustedes quizás estan confundidos y pues ustedes tienen derecho de saber, verdad este, de saber todo, miren, lo primero que les quiero explicar es esto, estaba viendo en el video que fuimos, bueno en muchos videos, no solo en uno, he visto comentarios en muchos videos y pues ya a día yo quería hacerles este video para explicarles esto, pero, pues no lo había hecho, pero hoy llego el momento y el punto que se los voy a explicar gente, ay que me anda oliendo el cucharoncito, me pego mi piquetazo por rato, fíjense bien raro, este, estaba viendo en el video que, que fuimos a la, con los amigos que nos invitaron, los amigos suscriptores, bueno como les digo, he visto en muchos videos, comentarios, así verdad, y pues hoy les voy a aclarar algo, este, estaba viendo que dicen algunas personas, que porque el primo huicho nunca saca a su familia, que porque el primo huicho siempre que anda conmigo, no lleva a su esposa y a sus niños, miren gente, les voy a explicar algo, este, bueno, como ustedes saben, verdad, el tiene su carrito para trabajar, verdad, el, este, el, el, de eso vive, de hacer viajes, verdad, pues es su trabajo de el, verdad, de hacer viajes y ganarse sus chirilicas, espérenme gente, estaba muy chucara, chucara la cámara, eh, pues como les iba comentando, verdad, el, de eso vive, de hacer sus viajesitos y pues para irla pasando, cuando va a comprar sus frijolitos, su comidita, es su trabajo de él, entonces en muchas ocasiones he visto comentarios, donde no sé, como que piensan algo, no sé, verdad, pero les aclaro, que él trabaja de hacer viajes, verdad, entonces, miren gente, si usted viene a El Salvador, le voy a poner un ejemplo, si usted viene a El Salvador y me dice, Jenny, la quiero invitar a la playa, a usted y a su hija, entonces, yo sé que me está invitando a mí y a mi hija, no puedo decirle a Julano, vamos, vamos, vamos a la playa, a uno, a otro y a otro y llevarme un montón de gente, porque la persona me dijo a mí y a mi hija, verdad, entonces, si viene una familia y me dice, mire, quiero invitarlos a, a pasear a, a usted, a Don Nelson, a la familia Magaña, entonces, yo voy a hacer lo que me está diciendo la persona, aquí, voy a llevar a quienes me está diciendo que lleve, verdad, porque no puede ser que a mí me digan, traiga, venga con Julano y Julano y yo aparezca con unos 10 personas más, verdad, porque, miren, lo primero, que en los ranchos privados, ahí no se puede meter mucha gente, eso me, eso, eso me dijo mi amiga el otro día, que me invitó, me dijo que el mínimo, creo que son, este, 15 personas para el que me dijo, no puede meter más, verdad, entonces, gente, cuando yo salgo a algún lugar que ustedes me ven, yo le digo al primo, primo, cuánto me cobras por llevarme a tal lugar, yo a él le pago sus viajes, todo viaje, todas las veces que ustedes me ven en el carro del primo, yo le pago sus viajes, porque yo no puedo andarlo utilizando y sin pagarles, si él de eso vive, si yo le digo, llévame a cara sucia, yo le pago, si le digo, llévame a tal lugar, a Fayuda, a donde sea, yo le pago, no, es de gratis, porque él, ese es su trabajo de él, y de eso vive, verdad, entonces, yo he visto muchos comentarios donde dicen eso, que porque el primo siempre que anda conmigo, no anda su esposa, o sea, él anda trabajando, gente, él anda trabajando, verdad, ahora, oiga bien, ahora, a veces ha venido, o han mandado, o ha venido alguna bendición para la familia completa, me dicen a mí, invite a la familia de William, o que vaya a la familia de William, a cualquier, entonces, si yo hago lo que a mí me dice el suscriptor, como les digo, yo no puedo hacer, algo que a mí no me digan, verdad, entonces, les aclaro esto, gente, para que no estén pensando mal, ay no, estoy estresada, me siento, les aclaro esto, para que no estén pensando mal, verdad, porque yo recuerdo que algunas personas tienen, como les digo, ay, la mente rara, porque yo recuerdo que cuando yo hacía videos con Alfredo, cuando empecé haciendo videos con Alfredo, ustedes no sabían que él era mi primo, ustedes sabían que él era mi yerno, verdad, porque empezamos haciendo videos, pues, fue una comedia que hicimos con ellos, donde, pues, pues, hicimos el papel de que yo era la mamá postiza de la Judy, y que él era mi yerno, verdad, entonces, uy, hermano, yo veía los comentarios y me quedaba, que decían, ah, no, ya se va a quedar sin su novio la Judy, que ya se lo van a quitar, que él atiende más a la suegra que a la novia, gente, ay, no, porque me creen capaz a mí de eso, si yo fuera así, no, hombre, ya tuviera mi macho a mi lado, si a mí me hiciera falta un hombre, pero no, gente, yo vivo tranquila y feliz, sin tener una pareja a mi lado, yo soy feliz, verdad, entonces, si yo fuera así, como ustedes piensan, ahí tuviera mi machito, pero no, ya me acostumbré, es más, yo nunca en la vida he estado acompañada, he tenido mis hijos, pues, Dios me lo ha regalado así, verdad, y, pues, como les digo, he tenido mis relaciones, pero estar acompañada, no, no, gente, no he estado acompañada, pero he tenido mis hijos, verdad, y gracias a Dios ahí los tengo, pero les aclaro y les explico esto para que no piensen lo que no es, con William nos hemos criado de niños, uuuh, de niños todos juntos, miren, donde es William, la Sonia, los, las hermanas de William que están en Estados Unidos, ellas no están acá, y los hemos criado, gente, todos juntos, todos juntos, nos hemos criado como hermanos, bueno, yo a estos bichos los he visto como hermanos, nos hemos querido como hermanos, y nos seguimos queriendo como familia, verdad, no hay por qué pensar algo de lo contrario, que piensan que porque William me anda a mí, no anda su esposa, sus hijos, no, gente, es como les digo, y les vuelvo a explicar, cuando a uno le invitan, y le dicen, venga, Julano, Julano y Julano, son las personas que tienen que ir, porque no me van a invitar a mí, voy a llevar yo a todita la familia, verdad, no puedo, aunque yo quisiera, no puedo, verdad, pero si ellos me dicen, traiga a Julano, a Julano, yo con gusto les digo, vamos, pero si a mí la persona que me está invitando, me dice, venga usted Julano y Julano, son las personas que vamos a ir, verdad, entonces les aclaro esto, para que no piensen cosas que no son, cosas que no vienen ni al caso, verdad, porque si, ahí veo yo muchos comentarios donde ya están como insinuando algo entre el primo y yo, gente, a mí hasta risa me da, porque la verdad de que nunca en mi vida he tenido ese tipo de pensamiento, yo, verdad, jamás, para mí la familia se respeta, gente, se respeta la familia, verdad, entonces mi gente, este es lo que yo les quería explicar, que el primo William trabaja, trabaja de eso, gente, de hacer viajes, viajes, verdad, entonces, como les digo, yo a todos lados que yo les digo, primo, llévame, primo, me puedes llevar, también ando con el esposo de la tía Gaby, es otro hombre de respeto, que yo siempre lo digo y se lo digo a él y a todo mundo, que a mí me gusta andar con él, porque él es un hombre de respeto, de respeto, porque miren, les voy a decir algo, a veces, los hombres hasta con una mirada, le dicen cosas a uno, verdad, uno de mujer conoce a los hombres, cuando los hombres son así, como les digo, pícaros, pero la verdad, ese hombre es de respeto, Freddy, William, de respeto para mí, son personas de respeto, que yo los quiero mucho, muchísimo, Freddy, imagínense que Freddy es el esposo de mi prima, pero ya ese hombre, yo lo veo como que él es mi familia, como que él es mi familia, lo veo, le tengo confianza, cuando yo no tengo dinero, a veces yo le digo, hey, chele, le digo yo, no tiene por ahí unos 100 pesos que me los preste, tal día se los voy a dar, él me los presta, así, a veces, vamos a hacer algún mandado, y él me ve que ando ahí ajustada, y él me dice, a veces, hey, si necesito unos 50 pesos, unos 20 pesos, los presto, él también trabaja de hacer viajes, él de eso trabaja, entonces, es más, cuando yo no tengo dinero, en algunas ocasiones, yo le he dicho a los dos, no solo a uno, a veces a William, le digo yo, William, este, llévame a tal lugar, le digo yo, pero te voy a pagar tal día, porque no tengo, vamos, nunca me dicen no, y si le digo a Freddy, hey, lléveme a tal lugar, tal día le pago, nunca me dicen no, siempre me dicen, vamos Jenny, vamos, no crean que me andan haciendo malas caras, vamos, pero yo también, solo tengo las fichitas, y miren, venga para acá, diamante, para Freddy, yo les pago, verdad, entonces, antes, les explico esto, para que ustedes no piensen mal, no estén pensando, cosas que ni, pero ni siquiera, cruzan por mi mente, verdad, entonces, eso es lo que yo les quería explicar, para que no piensen eso, verdad, así está el asunto, vaya, miren, va a venir una familia, va a venir una familia de Estados Unidos, y me dice, vamos a ir a pegarle un baño, a un bañuario, y vamos a ir a traer a su hermana, a Florcita, para que vaya con nosotros, ellos, me dicen, no les dije yo, miren, llevemos a la flor, no, ellos me dijeron, vamos a ir a recoger a su hermana, para que salga con nosotros, y la pasemos bonito, entonces, yo me siento contenta, y agradecida, la verdad, muy contenta, y agradecida, con esa familia, me siento muy agradecida, con esa familia, porque quieren, a mi familia, gente, así que mi gente, así está la cosa, mi gente hermosa, yo les aclaro esto, para que, no hayan malos entendidos, gente, porque si, yo he visto en muchos videitos, ahí, verdad, donde dicen, porque nunca saca su esposa al primo, gente, hay momentos que yo he visto videos, donde el primo, lleva a su familia a comer, donde el primo, sale a los ríos, donde el primo, con su familia, su esposa y sus niños, verdad, porque cada quien, pues tiene su propio espacio, para hacer sus cosas, verdad, yo no le puedo decir, este, venite primo, vamos a ir todos, si no tengo permiso, verdad, o yo le voy a decir, a la otra familia, hey, vámonos todos, que me han invitado, no se puede, gente, no sé si ustedes me entienden, lo que yo les estoy explicando, verdad, porque, no quiero que vayan, a ver malos entendidos, ahí, verdad, por eso les estoy aclarando esto, les estoy haciendo este videito, para explicarle, mi gente linda, verdad, pero, yo siempre les agradezco mucho, siempre, por, estar viendo mi video, verdad, yo les agradezco mucho, y por eso, es que yo les aclaro, verdad, para que ustedes, no estén confundidos, ni pensando cosas, que no son, verdad, porque, yo con mi familia, siempre, he tratado, yo, de llevarme bien, con toda mi familia, verdad, pues, si a veces, si ustedes, tal vez, me ven distanciada, pues, a veces, es mejor así, fíjense, verdad, porque, a mí, me gusta evitar los problemas, la verdad, me gusta evitar los problemas, y, y pues, uno tampoco puede estar donde a uno no lo quiere, en verdad, entonces, uno tiene que estar donde a uno lo quiere, donde a uno no lo quiere, no puede estar uno, mejor hay que apartarse, mentes, verdad, así que, les explico esto, para que no, piensen mal, para que no sean mal pensados, no todos, verdad, porque yo sé que, pues, las personas que me conocen a mí, saben que yo no soy así, verdad, pero, algo otras personas, pues, tal vez tienen su duda, o piensan algo que no es, y, pues, yo estoy, en el derecho de aclarárselo, mi gente preciosa, hermosa, yo les aclaro, les aclaro, verdad, esta situación, les aclaro, saludito para toda mi gente de Guatemala, saludito para toda gente de Belice, de Nueva York, de Los Ángeles, de Texas, de Argentina, de España, un saludito para mi amiga Sonia, hasta España, su esposo y sus hijos, bendiciones, gracias por estar siempre pendiente de nuestros videos, no hay un video que no me lo mire, gracias amiga linda, saludito, verdad, a su esposo también, y a toda mi gente preciosa, quisiera poderme todos los nombres para saludarlos, uno, por uno, así que un saludito a la familia, Vega también, verdad, bendiciones, muchos saluditos, y un saludito para cada uno de ustedes, verdad, saludito a todos, saludito también para la familia Mejía, bendiciones, saludito para la familia Guardado, bendiciones también, gracias por estar siempre a mi lado, por siempre estar conmigo en cada momento, gente, los agradezco mucho, mi amor, venga, venga cosita, mi amor, venga, mire gente, soltala chito, mire gente, allá anda la lichita, mi amor, vení, vení cochita, allá anda la lichi con el ibancho, no quiere venir, lichito, vení mi cozumba, le iba a decir que le iba a dar piso, pero no tengo aquí, no te subas la camisa, no mi amor, y las llinitas papi, porque siempre anda descalzo amor, tiene que ponerse llinas amor, oiga, va a ponérsela, va a ponérsela papi, por favor, va a ponérsela, mira como lo tenés, si, para allá, para que vea la licha, si, pero no quiso venir la licha, va a ponérsela, a este ibancito le gusta andar descalzo, gente, a mí no me gusta, porque, ay, no solo verlo me duelen los pies, a mí imagínense, me huelen los pies, los viejotes, bueno, mi gente linda, así que, les aclaraba, este detalle, este punto, que el primo huicho, trabaja, de hacer viajes, a mí, y a todo mundo, no a pesar que solo a mí, tampoco, él hace viajes, a todo el que lo busca, porque es su trabajo, de él, así que, mi gente linda, no olviden que los amo a todos, los llevo en mi corazoncito, que Dios me los bendiga, y les agradezco rotundamente, grandemente, por estar, en mi vida, verdad, por estar conmigo, siempre viendo mis videitos, yo les agradezco, en el alma, en el alma, en el alma, miren que rico, ahorita está ventilando, sabroso, delicioso, verdad, toda mechuda, estoy yo como siempre, estoy echando, hay unas, unas, este, ampolletas, que he comprado, para este, mi pelo, deschorchulado, miren que hoy, estoy bien jodida, porque, en mi mente, pensé que, como ya tengo, el decolorante, verdad, dije, yo solo me aplico, un tinte, y ya me va a quedar bonito, entonces yo fui, que quería echarme, que me pusiera, un color doradito, ya no me voy a poner el rojo, porque, muchas personas, me han dicho, que no me queda bien, a mi me encanta, pero, si ustedes me dicen, que no me queda bien, es porque no me queda bien, porque yo soy morena, verdad, entonces, fui a un lugar, y me dijeron, que las mechas, yo pensé que solo me iban a aplicar, el tinte, todo tranquilo, y me dijeron, que no, que mi pelo, no está capacitado, para aguantar, nada, ahorita, nada, chele, nada, eso significa, que voy a estar, tres meses, tres, así, con este pelo, gente, miren, que me estoy echando, sábila, estoy viendo, de qué manera, me lo recupero, porque miren, que raro, mi pelo es coloche, miren, me he parado, ve, el que quiera azul celeste, que le cueste, yo me quería ver hermosa, pero qué, pelona voy a quedar, porque yo tenía bastante pelo, y ahora tengo bien poquito, como dijo mi hija, la belleza duele, mami, la belleza cuesta, me dijo, y es cierto, es muy cierto, porque hoy, no me puedo hacer, nada, en este pelo, tengo que esperar, y por eso, siempre lo ando recogido, o lo ando este, lo ando recogido, o lo ando, como se llama, con gorra, porque siempre se me sale, de los verdes, de los verdes, espérate, no me venías ahí, pues me venía ahí, aquí venía, aquí venía y saludaba, aquí venía y saludaba, aquí venía y saludaba, hola gente, cómete uno, ya sé que es, esto es tan bueno, esto, sí, pero a mí ya no se come, se tira, bueno mi gente linda, así que les voy a dejar, sacar este video, aquí con el amor de mi vida, invítelos a que vayan a qué, a la playa, no mi amor, que se suscriban a nuestro canal, que se suscriban, y le denle like, a la playa, queréis ir otra vez, pobo, no, becheles, este niño de la playa, quiere pasar, viera gente que este, Iván, si le gusta el agua, este negrito, de lomito peludo, lindo, alú bebé, miren, si es que yo lo amo, ese culito seco, es mi vida, viera, pero ese culito seco, es tremendo, hay momentos que hay que aguantarlo, porque eso es tremendo, eso no tiene cansamiento, gente, ese niño, y la hace terrible, verdad, pero pues así nos queda la abuela, nada más que andarlos siguiendo, alcahuetearlos, y corregirlos, en su momento, verdad, porque la verdad de que hay momentos que, desesperan estos nietos, pero también sin ellos, ay no, que fuera de nuestra vida, los que tienen nietos me comprenden, que uno ama a sus nietos, más que saber que esos, esos pedacitos de gente son, lo más bello que Dios nos ha mandado, nuestros hijos y los nietos, bueno, un nieto es como un hijo, yo lo veo, Iván, como un hijo, yo no lo veo como mi nieto, ese niño tiene el mismo valor, que tienen mis hijos, para mí vale lo mismo, ay, quizás con un poquito de ganancia, porque como está chiquito, es el rey de la casa, verdad, bueno, mi gente linda, ahora sí me despido de ustedes, ya les expliqué el caso, verdad, no piensen mal, por favor, olvídense de esas cosas, el motivo es este, porque cuando uno lo invitan, vamos, y cuando no nos invitan, nos quedamos, verdad, así que, los amo mucho, y espero que este video les guste, y nos vemos hasta la próxima, a la próxima, a la próxima,